Pago delante, solo eh ¿Me querés dar? ¿De lado? Uy ¿De lado? Está espaneando, ¿no? Está comiendo semillas, va lleno, va lleno Está comiendo semillas, se choca ¿Te he dado? ¡Muerto! ¡Murísima! ¡Let's go, baby! Este va lleno, eh Buah, no va tan lleno, pero mira No, no, de igual, lo tengo, lo tengo Eh, una sodia, un barco grande, eh ¿Viene? No sé, pero Son dos, son dos Arte es loco, Arte es loco No estamos, no estamos No ha visto, no ha visto Esos van a Petro Esos van a Petro Espérate que no me coge, eh Voy a mirar lo que puedo dejar aquí Solo déjame morirme Eh, 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 eh Toma ¿Qué hace? Eh, va, va, rompiendo saco Dice el helio Just open Eh, dile cosa, you pussy Hiro, hiro Fuck pussy Ah fucker Hiro, hiro pa' la base, hiro pa' la base Eh Eh Que le he dado, eh Porfa Tripolla Mira chacha, tarda No Sí, sí Oh, 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 oh Bagazo Salta ¿Abajo no hay ninguna? Sí, verde también Ahí no me da ran Eh, punta ropa, da igual, si no está Lely, punta ropa Rápido Joder, yo vengo super tricantelito Eh, rápido Sube Eh, voy No Gira uno Muerto Muerto Y este también Vaya puta mierda Menos mal que tienen mazo comida Seguramente no haya robado nosotros Vamonos Tírale, tírale A eso vamos Hay bots Uno, uno, uno Eh, hay gente muerta Está la roja hecha, eh ¿A que se han muerto? No creo, ¿no? No Viene un bote, creo ¡Lul, mira dos revólveres! Tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo Tíramelo, que viene Toma, toma bala Joder, se ha caído justo debajo Hostia, quita cosa Mira quién es, tú ¿Quién? Nuestro antiguo vecino ¡Lul, qué pila saco, bro! Tíramelo Aquí hay cositas, eh Ya ves Ya ves que sí, cositas Como para mí La tarjeta roja está hecha, ¿no? Sí, pero bueno Me va a llevar WTF ¡Que me mata, bro! ¡Que me mata! ¡Dios! Me he salvado ¡Que me mata! ¡Uh, jeringa! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Un drop se han dejado! ¿Sí? ¡Sí! Y aquí, aquí han muerto ¡Súbeme! ¡Brother! ¡Súbeme! ¡Uy! ¿Qué dices, loco? ¿Se han dejado un puto drop? ¡Súbeme! Es muy nervioso ¿Brother? Sube, si no No quiero subir yo ¡Me cago en tú! ¡Súbete! ¿Qué tienen? Ratsuit Nada, se han looteado ¡Uh! ¡M92! ¿Sí? ¡Creíste! ¡Te lo he hecho! ¡Wow! ¡Mira aquí! ¡Spass! ¡Doble! ¡Piecha jeringa! ¡Lanzallamas! ¡Una custom rota! ¡Una Python! ¡Pistola! ¿Cómo se llama esto? Van a volver, eh Hay que irse rápido Lootea, lootea que aquí hay cosas ¡Una fan, loco! ¡Uh, baby! A saber cómo usan ios, chaval ¡Viene gente! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué llevan? Le metí mucho hit Eh... Full chapa se van ¡Hit! ¡Han bajado abajo! ¡Mira que vienen! ¡Turri! ¡Sube! ¡Hasta luego! ¡Yo lo he hinchado! ¡Yo lo he hinchado! ¡Yo lo he hinchado! ¡Han bajado abajo! ¡Such! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Uno muerto No, pero no es el del semi Y otro muerto Pero no es el del semi No, el del semi va a ganar a más todavía Otro boner de mierda Ahora sí que es verdad que estaría bien que viniera ahí Me he tirado por él y había otro con semi, tío Lo está levantando Queda uno con semi, ¿eh? Vale Rodeo, ¿eh? Le di un hit Le tumbó Están los dos a uno dentro y otro por fuera Ya, dos a uno Aparte uno Voy a dar otro El otro está por fuera, ¿eh? Sí, sí Me ha hinchado, ¿eh? Y lo he hinchado Creo que lo tumbaste, pero bueno No sé No sé No, no, no Quiero ir para allá, loco ¿Te ha dado? Me ha hinchado No, le disparó a vela ¿Dónde está, Torre? También fue que esté aquí Por fuera, está por fuera rodeando En el round D, en la plaza Toro esa Vale, luego Muy bien, ¿eh? Tengo un tieso que no te hace Eh, cuidado que no me lutees Claro, que ya es Es que le di dos hit a uno y dos hit a otro ¿Lo han matado? Al tieso sí Vale Está aquí el semi Sí Mira, ahí está a la derecha Lootealo ahí enfrente Está el este ¿Dónde dices, tío? Ah, ahí está No, estoy aquí, yo estoy aquí ¿Pero este es tu cadáver? Sí, sí Eh, lootea este, bro Eh, me vieron con semi Está todo ahí el tío Aquí dentro Ahí Slug, tío, no puede ser, tío Pues yo estoy muerto, seguro Yo estoy muerto, seguro Yo le metí dos hits Yo le metí dos hits Qué falso, loco Buenísimo Buenísimo Llenchao, tío Sí, pero... Te los haga como... Invalid La pistola perdí, tío Te lo creo Te lo creo Está por ahí a la izquierda, eh Tened cuidado Sí, sí Aquí hay uno muerto Con arco compuesto Sí, sí Queda otro Muerto Muerto Stop Garrido Gracias Nos ha limpiado un poquito, ¿sabes? Escúchame, Garrido Dios Qué precisión Vamos, a correr Vamos, a correr El bestia Claro Y dos horas más y tenemos AK Una, una, una En esta caja viene el AK Oye, falta uno, eh No, tres, hay muertos ya ¿Sí? Tres diferentes, sí Le he metido yo Están caídos como moscas Cuatro Baja uno, el que se halla al fondo la antorcha Está aquí, está aquí Pinkan, tres Kikos Explosiva ¿Me pilla eso? ¡Marca! Son muchos, eh Son muchos, eh He estado medio ahora aquí Ey, Tori, toma Toma Sí, igual ¿Estás muteado o qué? Sí, ahora Viene gente en barca, eh Están adentro, ya Sí, sí No bajes, no bajes Ya estoy abajo, ya Están ahí, eh Hola Pipazo Es que te lo he dicho ¿Para qué baja? Son los mismos Porque este chaval está por aquí, tío A dormir Tocado al otro Baja, 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 baja Baja uno, baje, baje Hay tres muertos aquí ya ¿Cuántos muertos? Tres muertos, solo queda uno Guau, me mata Está ahí Va a recargar, no tiene balas No tiene balas No tiene balas Muerto Avarme Buenas noches, señor Pues no tengo pa' ir Confío en vosotros La caja ya está, eh Casco de HQ Dos miras por cuatro No, no puedo, eh Poneros el casco de HQ Las miras ponerse la vuestra arma Mmmmm Sigue la linterna ahí A mí no me jodas Está dormido, eh Voy, eh Alumbradme ¿Podéis? Voy Principio de huipe Y parece que está el tío aquí durmiendo Mira, cerradura Ha puesto aquí Este ha cerrado la cueva Y se ha pirado, loco Ma'o Otra Yo creo que esta ya da, eh Ya da, eh Vale, adentro Solo tengo tres haces Hay una pegada, eh Uy Oye, puede ser, puede ser que hay que ir Vale Uff, otra Me he caído en la puta, tío Nooo Tiene pinta de por lo menos dos más, eh Oye, ¿habíais tirado vosotros allí una bengala? No ¿Han tirado una bengala? Mira, eso está muy rojo allí Mira, ahí me agredo Verdad Se ve muy rojo, pero creo que es por el shock Dame una vincan Dieciocho de vidra, vamos a tener que pegar a pedra, eh Toma Vení que hay que darle pedra ¿Lo ves? Meto esta y la... Sí, pero es por... Vení Os tiro piedra Cuatro de vida Hay que tirar piedra Eh, no Aquí está No, mira, todo abierto ¿Qué te he dicho? Uh, mira, aquí nos roba el metal Mucho metal, un semito Uy, vente ese wiki, tú que esto me da la vida ¿Qué te he dicho, chaval? No, pero es para de craftear la vincan El armario hay que romperlo, eh Total Un 25 de lugar Mira, arranaste las hallitas, las hallitas Mira que nos ha rompido la... Sí, los machetes Machetes Este ha sido Eh Hay que romper el armario ¿Tienes vincan? Sí, no, hay que... Para de craftearlas, tío Espera, aquí se puede craftear, ¿no? Hace falta el volventud, una más ¿Las quieres? Tengo tres Estoy mirando a la otra parte Aquí ha puesto puerta madera, eh Pero yo creo que lo tiene todo ahí Igual es otro armario, ¿sabes? Voy a grifear la cueva, eh Con su metal Mira, llevan las cajas Oh Oh No vas, chaval Pilla, pilla ¿Madera tiene? ¿Tenís madera por ahí? Doscientos, doscientos He matado uno, eh Mira, mira que casa están raidando, chaval Fua Muerto? Levántame, levántame, levántame Espérate que me cruzan a otro 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 muerto A tres Dios, 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 dios Estúpido Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Dejar un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Activar esa buena campanita Y compartir el vídeo con vuestros amigos Acordaros de la cueva que hemos visto El último raideo que hago en el vídeo Porque se vienen vídeos muy épicos de este huipe Ahora más que nunca necesito vuestro apoyo Así que si llegamos a 350 likes antes de este viernes Subo el siguiente capítulo el viernes Nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo